Cuando alguien nos quiere hablar sobre algo Que nosotros estamos en un momento que nos sentimos mal Que no queremos saber de nada O estamos en un lugar que no es apropiado Que nos hablen de cualquier cosa Nosotros le podemos decir No es el momento Y esto en inglés se dice It's not the right time It's not the right time Ahora veamos la pronunciación figurada It's not the right time It's It's not It's not the It's not the right It's not the right time Great! Once more It's It's not It's not the It's not the right It's not the right time It's not the right time It's not the right time Y esto quiere decir Excellent! No es el momento Bye! See you next time See you next time! Bye! Bye! ¡Gracias!